Y luego de dos días de ocurrido el incendio en la casona de la plaza 2 de mayo, los damnificados continúan recibiendo ayuda humanitaria a la espera de encontrar una solución a la precaria situación en la que se encuentran ahora. Acudieron de buen corazón a repartir desayuno a los damnificados del incendio de la casona de la plaza 2 de mayo, pero intentaron impedírselo. Lo que pasa es que la señorita nos indica que está prohibido entregar desayunos en la plaza, pero vemos la necesidad de la gente. Entonces, ¿qué es primero, la ley o la necesidad? Una emergencia. Es una emergencia, son gente que se han quedado sin nada. A través de una llamada telefónica con la gerente de Bienestar Social, el sacerdote de la parroquia a la visitación de Nuestra Señora indicó que nunca respondieron a su pedido. Es justamente por eso que ayer nosotros vinimos y hablamos con los de Defensa Civil que acá estaban, esperando su llamada ayer y no nos llamaron. Aunque intentó explicar su reacción, la subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, Rina Roy, no supo fundamentar su reacción e intentó restar importancia a lo sucedido. Sí, sí, eso lo estamos arreglando ahorita, no es nada que tenga que ser noticia. De repente algunas otras personas que quieren hacer lo mismo de buen corazón, no deberían deportarse de esa manera. Sí, hay un orden, hay un orden, entonces eso es lo que estamos tratando de establecer. Si tú ves la plaza está muy sucia ahorita, estamos tratando, ahorita está viviendo ya la gerencia del ambiente para limpiarla. Y es que la necesidad es evidente. Madres gestantes, niños, adultos y decenas de personas lo han perdido todo y solo viven de la caridad de la gente, puesto que aún no pueden rescatar las pocas pertenencias que les quedan. Un equipo multidisciplinario integrado por bomberos, Policía Nacional e INDECI inspeccionaron la casona y concluyeron en que las estructuras aún se encuentran en riesgo de colapso. Por tanto, las personas agraviadas como consecuencia del incendio no van a poder ingresar todavía a recuperar sus cosas. Estructuralmente, en la parte externa, podemos ver que hay zonas que todavía están estables, pero en el interior todo ha colapsado, tercer piso ya no existe, segundo piso está por colapsar. Indicaron que esperarán una semana para que las bases se sequen y puedan ingresar. El lunes, en una reunión con representantes del Ministerio de Cultura, definirán si la casona es reconstruida o debe ser demolida en su totalidad.